aparatitos que me encantan samyang samyang no, samyang 14mm Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo episodio de aparatitos que me encantan hoy os traigo mi objetivo preferido no es objetivo preferido para todas las situaciones sobre todo para paisaje pero es que como sobre todo hago paisaje pues es mi objetivo preferido es el que uso casi siempre aquí lo tenéis samyang o rockinon que es el mismo objetivo pero diferentes nombres 14mm f 2.8 entonces esto es un objetivo manual esto es lo primero que hay que comentar que es un objetivo manual es decir no tiene conexión con la cámara pero las nuevas versiones si que tienen un chip de confirmación de enfoque es decir que sale el cuadradito verde cuando estamos enfocados esas son las nuevas versiones mi versión no tiene esto pero para mi no es un impedimento que sea manual porque tiene una profundidad de campo tan amplia es decir al ser un gran angular un superangular un ultraangular 14mm en cuanto pongamos el f en 5.6 o 8 y el enfoque pues a un metro o así va a salir completamente todo enfocado entonces no es un problema que la imagen esté enfocada con un objetivo manual siendo un 14mm y además con las cámaras a7 y demás y más modelos tenemos el focus peaking es decir que es una ayuda para saber que parte de la fotografía o que parte de la imagen está enfocada así que para mi el que sea manual no es un impedimento de hecho es un plus por ejemplo para hacer timelapses porque para timelapses no quieres que la cámara cambie la configuración del objetivo es decir que cambie el enfoque que cambie la apertura del diafragma por eso mucha gente utiliza este objetivo para hacer timelapses y yo lo he utilizado muchísimo a mi me gusta mucho y además también es una de las mejores opciones para hacer fotografía de estrellas ¿por qué? porque tenemos un ultraangular un 14mm es decir para coger mucho del cielo nocturno toda la vía láctea y además es f2.8 entonces esa combinación de 14mm f2.8 es muy muy especial y además lo tenemos para distintas monturas todas full frame por ejemplo para la sony full frame canon nikon tenemos para muchas monturas diferentes y además es muy asequible es decir para que os hagáis una idea más o menos un nikon que podría ser similar sería un 14-24 el 14-24 mítico que vale más de 2000 euros entonces esto lo podéis encontrar en amazon tenéis los links abajo 300-300 y pico euros fijaos que diferencia para encontrar algo similar en otras marcas automáticos pero similares y en cuanto a nitidez no es lo mismo que una lente de 2000 y pico euros pero es muy muy buena es decir no es tan 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 buena como esa lente además que es que esas lentes especial pero esta es muy muy nítida a lo mejor no en 2.8 y en los bordes que ya es un poco suave los bordes están un poquito más borrosos pero si ponemos la lente en 5.6 a pesar de ser un súper angular es súper nítida y yo la utilizo siempre en todas estas fotografías de paisaje que estáis viendo casi siempre la utilizo y porque utilizo esto para fotografía de paisaje porque utilizo este objetivo 14 milímetros pues porque yo cuando hago fotografía de paisaje me encanta sacar como esa magia que está en el paisaje y que yo veo esas emociones que yo veo en las puestas de sol esos detallitos y eso que yo veo en la naturaleza pero que es muy personal es decir a mi tanto como por composición como por la configuración de cámara y objetivo y como el retoque y demás a mi me gusta dar ese toque mágico ese toque especial entonces este objetivo al ser un gran angular crea una perspectiva curiosa como muy dinámica incluso un poco distorsionada es decir no es tal cual lo ve el ojo no es un 50 milímetros un más o menos que es como ve el ojo según dicen sino que es muy distorsionado tenemos una perspectiva muy amplia entonces a mi eso me gusta porque crea una perspectiva curiosa llamativa que a mi me encanta incluso para fotografía de paisaje urbano como esta que estáis pudiendo ver también me parece que crea unas líneas muy dinámicas que crean un orden de lectura muy curioso en la fotografía y a mi esto es lo que me llama la atención de los angulares pero no quiere decir que todo tenga que estar hecho con un angular es decir esto te crea una perspectiva muy peculiar pero no hay que utilizarla siempre porque crea esa perspectiva tan curiosa sino cuando favorece al motivo al mensaje o al sujeto que estamos fotografiando la construcción se siente como sólida y buena es decir no parece un objetivo cutre de plasticurri sino al revés tiene una sensación robusta y el anillo de enfoque es muy muy suave entonces la sensación como de calidad quizá es un poco largo no se puede conseguir desde enfoque más cercano a enfoque más lejano en una sola vuelta de mano fijaos que complicado es hay que hacerlo en dos entonces eso hay gente por ejemplo que no le gusta para vídeo o demás que esta lente no es muy de vídeo y el anillo del diafragma pues el tradicional este con los clics pero también existe la versión de vídeo que mucha gente me pregunta que diferencia hay entre este y este que simplemente es la versión preparada para vídeo entonces no hace este clic es decir el anillo de diafragma es suave no hace clics silencioso vale que puntos negativos puede tener esta lente pues uno de ellos es fijaos que elemento de cristal tiene aquí al final es muy pronunciado y entonces para proteger ese elemento de cristal tan pronunciado introdujeron este parasol aquí ya que viene directamente no se puede quitar entonces este el problema que tiene es que es muy difícil colocar filtros por ejemplo filtros ND para hacer fotografías de larga exposición y un gran angular con un filtro de larga exposición que dan cosas súper interesantes a mi me encanta pero hay opciones por ejemplo el portafiltros de samyang el propio de la marca que no es caro y además está preparado para filtros cuadrados cooking pero yo adquirido hace muy poquito el wonderpana 145 milímetros que me gusta mucho más porque creo que es como más compacto y más seguro el filtro redondo y además como redondo pues viene con un aro metálico y me parecía como más compacto y que si me lo llevo a cualquier sitio no voy a estar pensando que se me va a romper también tenéis links en la descripción y dentro de poco haré vídeos sobre este filtro porque me parece que es genial la conjunción de una full frame un gran angular y un filtro ND para fotografía de larga exposición y demás súper interesante quedan cosas muy chulas otra parte negativa podría ser que es el enfoque manual entonces mucha gente pues puede que esto no le sirva necesite enfoque automático entonces para mí no lo es pero para mucha gente puede ser un punto negativo y otro punto negativo aunque es normal en estos objetivos es que tiene distorsión es lo que se le llama distorsión de bigote en este concreto otros tienen distorsión de barril etcétera pero éste tiene distorsión de bigote que directamente las líneas rectas pues hacen como una especie de bigote pero esto es súper fácil de corregir en Lightroom simplemente hay que ir a la corrección de perfil de lente elegimos el perfil porque como es una lente manual Lightroom no lo reconoce porque no hay información de la lente cuando hacemos la fotografía en los metadatos de la fotografía entonces elegimos la marca la lente directamente pon corrige corrige la distorsión de bigote además corrige el viñeteo que crea esta lente entonces para mí yo no le encuentro pega salvo esas cosas que se pueden arreglar para mí es una lente genial y por ese precio creo que es lo mejor que se puede conseguir súper angular así que estoy súper contento y por eso ya tenía ganas de hacer un vídeo de este objetivo porque es muy recomendable así que eso es ese es el vídeo cortito de hoy apartitos que me encantan objetivo samyang objetivo samyang 14 milímetros así que nada más muchas muchas gracias por ver el vídeo no os olvidéis que en la descripción tenéis el link al objetivo y demás cositas y si no te quieres perder estos vídeos que voy subiendo los tutoriales de los miércoles y algunos vídeos los domingos pues suscríbete si no te has suscrito ya y nos vemos en los siguientes vídeos adiós